¿Acuerdan UCEBEC y municipio de Querétaro reforzar la seguridad en las escuelas? A continuación, la información. El coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera, se reunió con el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en donde acordaron intensificar la vigilancia en las escuelas públicas de educación básica, con el fin de evitar daños y saqueos durante el periodo vacacional. Y además, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que reforzarán los rondines en toda la ciudad, incluyendo las escuelas, durante el periodo vacacional. Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento de espectáculos públicos del municipio de Querétaro, empezaron los trabajos para integrar el padrón de boleteras. Hay dos grandes boleteras que serán notificadas y ya se trabaja con representantes de 18 promotoras de eventos, informó el secretario de Gobierno, Arturo Molina Zamora. Trágico accidente se registró la mañana de este martes en la carretera 57, a la altura de la Cuesta China, en donde el conductor de un camión tipo Rabón chocó por alcance contra un tráiler. El conductor se bajó de su unidad y comenzó a caminar por el carril de extrema izquierda, donde lamentablemente fue arrollado por varios vehículos. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visita nuestro portal www.andresesteves.mx